La oportunidad que tenemos para curarnos de esta mierda, joder. ¿O qué pasa? Que tenemos que llevarnos ese que es toda la tumba. Iván está muy enfermo. La medicación que tomáis le produce efectos secundarios. La medicina le está haciendo perder la memoria. Como si tú la hacías... Hoy te has pasado un poquito, ¿no? Mira, alguna vez en el piso y tu amigo, ¿vale? Puedes contar conmigo para lo que sea. Mi mejor amigo es el botafumeiro. Y antes de ser colegas, nos dábamos de leches. A ver, me rompo los dientes por él. Todo lo que haga falta. Es el mejor. Yo no te voy a dejar de ir contigo. Yo voy a estar contigo hasta el final. ¿Hasta el final? Sé lo que te pasa. ¿De qué hablas? De lo que te pasa, María me lo ha contado. Es un problema. Sí, es asunto. No es asunto. Sí, es asunto mío. Tío, tienes un problema. Tienes un problema, asúmelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!